...sella como uno de los caballeros. Y como es justicia, te entrego la sagrada armadura. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Al fin conseguí la armadura! Una advertencia, señora. Desde siempre los caballeros han protegido a Atena y han combatido por la justicia. La sagrada armadura no debe ser llevada más que al servicio de la justicia, y nunca por motivaciones personales. ¡Sella! ¡Te acordarás de esto! ¡Sella! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vaya susto que me diste! Recuerda que solo puedes abrir la caja, si es indispensable. Ya lo sé. Aunque comprendo...